Javier Villaurrutia Soneto de la esperanza Amar es prolongar el breve instante de angustia, de ansiedad y de tormento en que, mientras espero, te presiento en la sombra, suspenso y delirante. Yo quisiera anular de tu cambiante y fugitivo ser el movimiento y cautivarte con el pensamiento y por él solo ser tu solo amante. Pues si no quiero ver mientras avanza el tiempo indiferente a quien más quiero, para soñar despierto en tu tardanza, la sola posesión de lo que espero es porque cuando llega mi esperanza es cuando ya sin esperanza muero. Volver Volver a una patria lejana Volver a una patria olvidada Oscuramente deformada por el destierro en esta tierra Salir del aire que me encierra y anclar otra vez en la nada La noche es mi madre y mi hermana La nada es mi patria lejana La nada llena de silencio La nada llena de vacío La nada sin tiempo ni frío La nada en que no pasa nada Soneto de la granada Es mi amor como el oscuro panal de sombra encarnada Que la hermética granada labra en su cóncavo muro Silenciosamente apuro mi sed Mi sed no sociada Y la guardo congelada Para un alivio futuro ¿Acaso una boca ajena a mi secreto dolor Encuentre mi sangre plena Y mi carne dura y fría Y en mi acre y dulce sabor Sacie su sed con la mía? Poesía Eres la compañía con quien hablo de pronto a solas Te forman las palabras que salen del silencio Y del tanque de sueño en que me ahogo Libre hasta despertar Tu mano metálica endurece la prisa de mi mano Y conduce la pluma Que traza en el papel su litoral Tu voz, hoz de eco Es el rebote de mi voz en el muro Y en tu piel de espejo Me estoy mirando Mirarme por mil argos Por mil largos segundos Pero el menor ruido te ahuyenta Y te veo salir por la puerta del libro O por el atlas del techo Por el tablero del piso O la página del espejo Y me dejas Sin más pulso ni voz Y sin máscara Sin máscara como un hombre desnudo En medio de una calle De miradas Nuestro amor Si nuestro amor no fuera Al tiempo que un secreto Un tormento Una duda Una interrogación Si no fuera una larga espera interminable Un vacío en el pecho Un vacío en el pecho Donde el corazón llama Como un puño cerrado O una puerta impasible O una puerta impasible Si nuestro amor no fuera El sueño doloroso En que vives sin mí Dentro de mí Una vida que me llena De espanto Si no fuera un desvelo Un grito iluminado En la noche profunda Si nuestro amor no fuera un desvelo Tendido En que vamos los dos sin red Sobre el vacío Si tus palabras fueran Solo palabras Para nombrar con ellas Cosas Tuyas No más y mías Si no resucitaran Si no evocaran Trágicas distancias Y rencores Traspuestos Olvidados Si tu mirada fuera Siempre la que en un instante Pero en un instante Eterno Es tu más honda entrega Si tus besos no fueran Sino para mis labios Trémulos y sumisos Si tu lenta saliva No fundiera en mi boca Su sabor infinito Si juntos nuestros labios Desnudos como cuerpos Y nuestros cuerpos juntos Como labios desnudos No formaran un cuerpo Y una respiración No fuera amor el nuestro No fuera nuestro amor Canal Jufan Manía Si quieres Puedes suscribirte Gracias por hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!